Ábreme la puerta de tu corazón, ábreme la puerta de tu corazón, dime si no quieres que te va a randón, dime si no quieres que te va a randón. Solo queremos entrar y poderlos deleitar, entonando esta canción, que es una parranda para la canción, que es una parranda para la canción. Y si no me la ves, seguimos cantando, y si no me la ves, seguimos cantando, pa' que se te ablande el corazón de palo, pa' que se te ablande el corazón de palo. Solo queremos entrar y poderlos deleitar, entonando esta canción, que es una parranda para la canción, que es una parranda para la canción. Ábreme la puerta, la puerta de Caracas, ábreme la puerta, la puerta de Caracas, que le damos tanto, y ustedes hallacas, ábreme la puerta de tu corazón, ábreme la puerta de tu corazón, dime si no quieres que te va a randón, dime si no quieres que te va a randón. Gracias por ver el video.